Hola, mi nombre es Ana Gabriela Torres y hoy vamos a hablar de las emociones de la pandemia en el personal de salud. Ayudar a quienes lo necesitan puede ser gratificante pero también difícil, ya que los trabajadores en primera línea de atención pueden experimentar miedo, angustia, frustración, culpa, insomnio, agotamiento, todas son reacciones esperables pues nos encontramos viviendo una situación de gran magnitud e incertidumbre. Sentir emociones desagradables no es una amenaza, es una reacción normal de defensa de nuestra mente ante el peligro. Comprenderlas como reacciones normales ante esta situación anormal contribuye a cuidarse. Y hoy quiero plantearles algunas recomendaciones que el personal de salud puede utilizar para autocuidarse. En primer lugar, observa que tú te conoces mejor que nadie, detecta cualquier síntoma de depresión o de ansiedad como tristeza colocada, dificultad para dormir, recuerdos intensivos, desesperanza. Habla con un compañero, con un supervisor o alguien de tu confianza. Si lo crees necesario busca ayuda profesional. Lleva un diario personal que pueda servirte de desahogo emocional. Practica estrategias de regulación emocional, como hacer ejercicio, técnicas de respiración y concentración. Toma momentos de pausa. Sabemos que estás pasando por momentos difíciles, pero recuerda que cuidarnos también es importante. Hagamos clic en redes sociales y con gusto te atenderemos.